Noticia extraoficial sobre María Corina Machado Dicen que cuando el río suena es porque piedras trae Y así es este rumor que está sonando muchísimo por los pasillos de la plataforma unitaria Según que quede claro, según en una reunión hoy 14 de marzo Que sostuvo la candidata María Corina Machado y Omar Barbosa Este señor que sale acá Quien fuera una vez el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela en el 2019 Dijeron, hablaron, vociferaron y admitieron en esa reunión que ella Escuchen bien esta vaina Que ella admitió que no podrá inscribirse como candidata ante el CNE Y por eso y más una candidatura unitaria de la oposición Que cuente con el respaldo Escuchen bien, podría ocurrir O sea, podría ocurrir Ya no sé qué pensar mi gente Y que está por definirse Baja el cual mecanismo Se escogería una opción alterna Pero descarta claramente el abandono de la ruta electoral Esto quiere decir que el milagro de la candidatura unitaria De la oposición con el respaldo de María Corina Machado Podría ocurrir Pero hay muchos obstáculos e interrogantes Bajo cual el mecanismo Escogería una opción alterna O sea, básicamente va a ser por encuesta Por consenso O lo que María Corina decida Lo cierto es que el abandono de la ruta electoral Se da por descartado Así que esta noticia casi extraoficial Se dará en las próximas horas Detalles del asunto Pero bueno Mientras tanto ustedes acá O acá Déjenme sus críticas, opiniones y conclusiones No se les olvide compartir, comentar, suscribirse Bendiciones y éxito Si no 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 No